Canciones que ha escrito Camilo para otros artistas Por medio de sus redes sociales, en varias ocasiones, Camilo ha dejado ver cómo de repente llega a su mente una melodía o una letra que inmediatamente escribe, y a pesar de que muchas las interpreta él mismo, hay otras que decide hacer para algunos de sus colegas. Públicamente, el cantante ha dejado claro que uno de los talentos que más disfruta ejecutar es el de escribir canciones y crear música. Por eso, según declaró en una entrevista en el canal de YouTube Chente y Drag Clips, incluso desde antes de empezar a cantar, componía para otros porque lo consideraba menos arriesgado. Uno de los primeros temas que escribió y que luego se convirtió en un hit, fue Internacionales, que fue interpretado por Bomba Estéreo, y es parte del álbum Ayo, lanzado en 2017. Después, en 2018, fue parte del equipo de autores de uno de los temas femeninos más escuchados en plataformas digitales, como lo es Sin Pijama, de Becky G y Nati Natasha. En el mismo año, El Paisa también colaboró con la estadounidense Leslie Grace en la composición de la canción Duro y Suave, que de hecho se convirtió en un tren en TikTok, recibiendo millones de escuchas. Luego, en 2019, trabajó con Juanes en la canción Querer Mejor, que fue una colaboración junto a Lesia Cara, cuya letra habla sobre el compromiso, el romance y las relaciones sentimentales estables y duraderas. Para cerrar el listado, está el tema Si estuviésemos juntos del álbum Por Siempre de Bad Bunny, en el que Camilo participó en la producción de la canción junto a Tiny. Sin embargo, esas se podrían decir que son las más destacadas, pero no son las únicas, ya que Camilo ha trabajado en repetidas oportunidades junto al dúo Mau y Ricky, en temas como Mi Mala, Desconocidos, Mal de la Cabeza y unas cuantas más. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte extra. ¡Gracias!